Ya no quiero volver con usted Ya no quiero volver con usted Ya no quiero ser más su juguete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquel anda y vete Se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquel algarete Ya no quiero volver con usted Con usted desperdicio la vida Ya no vuelvo a morirme de sed Por su amor que es la causa perdida Ya no quiero volver con usted Quítese eso de su pensamiento Se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquel sentimiento Y se lo juro que todo acabó Que nada quedó de nada aquí dentro Se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquella locura Se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquella aventura Y se lo juro que todo acabó Y se lo juro que todo acabó Y se lo juro que todo acabó Que nada quedó de aquella locura Si decides tú vivir conmigo siempre Pues yo estoy en aquella locura Pues yo estoy en la mejor disposición A partir de este momento Si tú quieres Sin ponerte yo ninguna condición Eso es lo que yo quiero Ay, amor, mía Pero tú no te decides hoy aún No te fijes en la gente Y lo que digan Quien realmente a mí me importa Eres tú Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado hasta morir Ahora quiero que tú sepas Alma mía Que no miento que te digo La verdad Yo te quiero comprobar Que no es mentira Solamente dame una oportunidad Además si tú me gustas Y te gusto Yo no veo el por qué No puede ser Que vivamos los dos juntos Muy a gusto Cuando quieras Nada más Decídete Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta Que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado Hasta morir Porque tú eres justamente Lo que quiero Ay, alma mía Hace cuenta Que naciste para mí Justamente lo que yo necesitaba Justamente lo que yo necesitaba Ay, alma mía Para amar y ser amado Hasta morir Tú no tienes nada Y yo tengo Y yo tengo Ahora, ¿qué más da Ya, alma mía? Si ahora te arrepientes y con toda el alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Te doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca he de tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quien se iba Y si en este pierdo ahora que mas da Ya me iba Yo no se a que has venido Si habíamos quedado ya Que tu no vendrías a verme Y que yo no te iría a buscar Que poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Que poca vergüenza tienes Perdiste la dignidad Eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar No te andes equivocando No te andes equivocando y mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas Te vas a quedar con las ganas De volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Es lo que tu y yo quedamos Cuando terminamos Que hasta nos juramos Que ni como amigos Voy a volver a jurarte Con todo mi orgullo Que nunca en la vida Volveré contigo Eso que andas buscando Aquí no lo vas a hallar No te andes equivocando Y mejor vuelve a tu lugar Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Que verte no me da gusto Vergüenza es lo que me da Te vas a quedar con las ganas De volver conmigo De vivir como antes Pues ya no es lo mismo Es lo que tu y yo quedamos Cuando terminamos Que hasta nos juramos Que ni como amigos Voy a volver a jurarte Con todo mi orgullo Que nunca en la vida Volveré contigo Que nunca en la vida Que nunca en la vida Cuando me fui para el norte, me fui para estar mejor Iba en busca de trabajo, pero desilusión Cuando llegué a San Francisco, nadie me tendió la mano Esos norteamericanos carecen de amor Luego me fui para Los Ángeles, ahí nunca sale el sol Es bonito, no lo niego, pero hay muchísimo smog Y por si fuera poquito, tienes otro gran problema Tienes que andarte cuidando siempre de la migración Luego me fui para Arizona, donde asintó el calor Ahí cualquiera se muere de una deshidratación Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Total que no haya trabajo y sin papel es peor Si los que son residentes no consiguen menos Yo mejor me vine para mi tierra, mi pueblito sin solzán He comprendido que en todito más bonito en Michoacán Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol a sol Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor Oro, adiós gringos peleoneros, buenos falas que razón Ellos creen que Dios es blanco Y es más moreno que yo Mariachi, ¿qué quieres? ¡Qué buena suerte tengo! Si no fuera por ustedes No anduviera tan contento Me voy a contar Una historia de amor, muchachos Anoche yo fui a su casa A tu casa Que está en la punta del cerro Cerro de tequila Y saben quién salió, quién creen Su mamá Y que ella me echa los pelos Y anoche soñé con ella Que me iba a entregar su amor Y cuando iba atrás la doncella que creen Pues que suena el despertador Un día la vi con otro Y le dije Oye ven acá Y le dije Oye tú pues que te crees que soy tu tonto Disculpe No Que crees, ¿qué crees que creen? Pero si el es mi papá ¿Quién se quiere cazar conmigo? Pues conmigo se van a cazar De quienes quieren que sea su querido Pues ya sáquenme de trabajar Y con todo mi mariachi Dices que no comes tierra Luego de que son los hombres Si esa pancita que tienes Es de la tierra que comes Suspiro que de mis sales Si fueras a donde te envío Que bien recibido fueras Y supieran que eres mío Mariachi ¿Qué quieres? Que buena suerte tengo yo Si no fueran por estas noches Que mañana serán recuerdos Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que nunca me quisiste Qué bonito, pero qué bonito es que te quiero Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Cómo eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Qué bonito, pero qué bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero qué tristeza siento que ya no me quieras Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Y hasta en ese momento sin quererte vida Dios Cómo eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Mira moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor Pero qué maravilloso y qué final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga Dios Cómo eres hoy mi vida, mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Que hasta en ese momento sin querer te diga Dios Yo nací solo para querer Si me quieren ya es mucha ganancia De mi vida que puedo ofrecer Lo que tengo no tiene importancia Si un amor llegara a mi vida Le abriría las puertas de mi alma Eso sí, he guardado sorpresas La guardé poco a poco y con calma Le daré poquito a poquito para que nunca se canse y se vaya Yo nací solo para dar Y si me dan ya es mucha ganancia La sorpresa más grande que tengo Quien la quiera Que venga a buscarla Pero soy muy pobre Te advierto mujer Si te animas Nos vemos mañana Nos vemos mañana Y si me dan Y si me dan Y si me dan ya es mucha ganancia La sorpresa más grande que tengo Quien la quiera Quien la quiera Que venga a buscarla Pero soy muy pobre Te advierto mujer Si te animas Nos vemos mañana Si te animas Si piensas abandonarme Hazlo pronto No hagas más cruel ni más grande Mi sufrimiento Si es que ya estés decidida Tú no te detengas Si te vas ni te despidas Y nunca vuelvas Nunca, nunca, nunca vuelvas Yo te lo pido No quiero seguir sufriendo Más contigo Porque ya sufrí bastante Tus desprecios Tanto que en cuanto te vayas Yo te olvido Porque prefiero morir de tristeza Morir lentamente Pero sin tus besos Que viviste tus mentiras Con la incertidumbre Que me está matando Si te vas ni te despidas No importa que viva yo Por ti llorando Quiero que te vayas pronto Que me dejes sola Y que nunca regreses No te importe que yo sufra O que de tristeza Algún día me muera Si te vas ni te despidas Por favor te pido Ay, que ya nunca vuelvas Nunca, nunca, nunca vuelvas Yo te lo pido Yo te lo pido No quiero seguir sufriendo Más contigo Porque ya sufrí bastante Tus desprecios Tanto que en cuanto te vayas Tanto que en cuanto te vayas Yo te olvido Porque prefiero morir de tristeza Morir lentamente Pero sin tus besos Que viviste tus mentiras Con la incertidumbre Que me está matando Si te vas ni te despidas No importa que viva yo Por ti llorando Quiero que te vayas pronto Que me dejes sola Y que nunca regreses No te importe que yo sufra O que de tristeza Algún día me duera Si te vas ni te despidas Por favor te pido Que ya nunca vuelvas Si Dios me ayuda Te prometo Vida mía Volver contigo Para darte Mucho más Tengo mil sueños Para compartir Contigo Y a realizarlos Dios Me ayudará Solo te pido Que me esperes Un poquito No desesperes Que muy pronto Tú sabrás Que el sacrificio De estar lejos Y no verte Es sacrificio Para darte Para darte Mucho más Te extraño Tanto Vida mía Tanto Tanto Que hay momentos En que ya No puedo más Quiero mirarte Quiero mirarte Abrazarte Y besarte Después ser tuyo Y volverme A regresar Si Dios Si Dios Me ayuda Solo te pido Que me esperes Un poquito Ahora que tengo Ahora que tengo La oportunidad Si Dios Me ayuda Volveré Contigo Vida Para quererte Para darte Mucho más Mucho más Te extraño Regresar Si Dios Me ayuda Esta carta Que estoy Escribiendo Mañana te la Voy a mandar Sabrás Lo que estoy Sufriendo Y tu sabrás Lo que estoy Sufriendo Y que no te he Querido Olvidar En ella Te mando Decir Que espero En Dios Que me perdones Lo mucho Que te hice Sufrir Y que no Me guardes Rencores El dolor El dolor Y la angustia Que siento Ahora Ahora que me siento Solo Es pensar En que cada Momento Es pensar En que cada Momento Que por mi culpa Lo he perdido Todo Aún recuerdo Aún recuerdo Las tardes Aquellas Aún recuerdo Las tardes Aquellas Que felices Salíamos Al campo Y en las noches Viendo las estrellas Y en las noches Viendo las estrellas Te arrullabas Oyendo mi canto Yo me paso Yo me paso Las noches Llorando Y añorando Ay mi bien Tu cariño Amanece Y yo sigo Anhelando Amanece Y yo sigo Anhelando El volver Otra vez Yo contigo Y si acaso Quisieras Mi vida Que contigo Volviera Otra vez Al momento A tu lado Estaría Al momento A tu lado Estaría Y poder Ser feliz Como ayer Aún recuerdo Las tardes Aquellas Aún recuerdo Las tardes Aquellas Que felices Salíamos Al campo Y en las noches Viendo las estrellas Y en las noches Viendo las estrellas Que arrullabas Oyendo Mi canto Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Aún recuerdo Cuando te besen otros labios, te acordarás de aquellos besos que nos dábamos. Mañana, cuando me liguen otros lazos y que te abracen otros brazos, te acordarás de mí mañana. Cuando te miren otros ojos, te acordarás de cómo te miraba a ti. Y cuando, cuando ya estés muy cansada, que ya no tengas nada, vas a querer volver a mí. Te acordarás, te acordarás de aquellas noches. Te acordarás, que nuestro amor no reproches. Te acordarás, de aquel amor que te entregue. Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré. Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré. Te acordarás, de cómo te miraba a ti. Y cuando, cuando ya estés muy cansada, que ya no tengas nada, vas a querer volver a mí. Te acordarás, te acordarás, de aquellas noches. Te acordarás, que nuestro amor no reproches. Te acordarás, de aquel amor que te entregue. Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré. Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré. Te acordarás, de cómo y cuánto te adoré. Yo no sé qué voy a hacer. Siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy envejeciendo, de tanto estarte esperando, de tanto pensar en ti. Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor, y que eres muy feliz. Yo no encuentro la manera, de olvidarte para siempre. Siempre, siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. Día y noche en vida mía. Yo, yo te quiero todavía. ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer, si tú ya no eres mía, cada instante de mi vida. Cada instante de mi vida. Cada instante de mi vida. Siempre estoy pensando en ti. Para cuándo. Para cuándo. Para cuándo. Siempre estoy pensando en ti Día y noche en vida mía Yo, yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti ¡Ay! Tú me dices que me quieres Y yo quiero ser tu amigo Yo sé bien que eres muy joven Para hablarte de mi amor Para mí tú eres muy joven Pues yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Para mí tú eres muy joven No debo hablarte de amor A tus 17 años Creen que amarte de amor Creen que amarte a de veras Pero son solo ilusiones Ilusiones pasajeras Para mí tú eres muy joven Para mí tú eres muy joven Pues yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas Que te quiero y si te asustas Mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Ya no te voy a hablar de amor Yo solo quiero ser tu amigo Para mí tú eres muy joven No debo hablarte de amor Para mí tú eres muy joven Debo hablarte de amor Debo hablarte de amor Al hijo de mi compadre Que se llama Margarito Lo metieron a la cárcel Porque se robó un chivito Al hijo de mi compadre Que se llama Margarito Lo metieron a la cárcel Porque se robó un chivito Yo lo acompañé a sacarle Mi compadre juez le dijo Señor vengo a suplicarle Que perdone usted a mi hijo Señor vengo a suplicarle Que perdone usted a mi hijo El juez le contestó Son cuarenta y cinco pesos Por menos y más señor Aquí tengo muchos presos Por menos y más señor Aquí tengo muchos presos Y salimos de la cárcel Para conseguir dinero Él tiene muchos pendientes Pero su hijo es primero Y salimos de la cárcel Para conseguir dinero Él tiene muchos pendientes Pero su hijo es primero Le prestó don Abraham Le prestó don Abraham Le prestó don Efren Le prestó don Trino Don Jesús Y don Rafael Y lo fue a sacar Y le dijo el juez Pagarás con cárcel Si es que robas otra vez No te da pena ver a tu padre Que se avergüenza No hagas que sufra Tu pobre madre Muchacho Piensa No eres rico Tampoco pobre No es necesario Muchacho tonto De que tú robes Si quieres algo Trabaja y compra Al fin y al cabo Que aquí en el campo El trabajo sobra Miga yo tiene la cresta colorada Yo le puse el consentido Porque nunca te ve a nada Cuando canta la gallera Si alborota en todo el rancho Tiene por teclas y arte Y sentimiento Hasta en su canto ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Cuando lo ve llegar ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Ya ha llegado ya ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Cuando lo ve ganar Toquen mariachis Cante la gente Cierren las puertas Hagan sus apuestas Amarren las navajas Empieza la pelea Suelten a los gallos Unos le van al verde Y otros van al colorado El giro es un consentido Y el otro es un invitado Y el otro es un invitado Mi gallo es fuerte y valiente Él es un giro Con las gallinas decente Y el amor es un buen tiro Él nunca anda presumiendo Cómo andan tantos gallitos Él sabe que viene siendo El papá de los pollitos ¡Aloé! ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Cuando lo ve llegar ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Ya ha llegado ya ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Cuando lo ve pelear ¡Aloé! 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 ¡Aloá! Así grita la gente En todito el palenque Cuando lo ve ganar Abran las puertas señores La pelea se ha acabado Y en el ruedo de flores El consentido Acabado As, 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 as.. Mirá 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 Har Antes 20 Entonces lease Will As Ses Sa Pu Mi